Según el artículo 147 de la Ley Orgánica Electoral, se declara la nulidad de la elección específica en el que el voto nulo se hubiese impuesto a los candidatos. La ley dice que se deberá proceder a anular dicha elección cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatos o candidatas o de las respectivas listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Es decir, el nulo tendría que sacar más votos que todos los candidatos juntos para que la elección a esa dignidad tenga que ser anulada y proceder con la segunda vuelta o balotaje, cuya fecha tentativa fue definida para el domingo 11 de abril de 2021. Según el artículo 126 de la misma ley, serán considerados como votos nulos los que contengan marcas por más de un candidato. También se declara como voto nulo cuando el elector o electora marque un número de casillas mayor al total de candidatos y candidatas que corresponden a una determinada circunscripción. También cuando las papeletas lleven las palabras nulo o anulado u otras similares o las papeletas que tuvieran tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto. La abstención es catalogada como el desacuerdo del ciudadano sobre las candidaturas. Las reformas al Código de la Democracia, vigentes desde febrero del 2020, establecieron una nueva forma de votación para elegir a las dignidades pluripersonales en una modalidad de listas cerradas y bloqueadas, más conocida como voto en plancha. A nivel nacional, los electores recibirán cuatro papeletas, siendo estas para elegir el binomio presidencial, que será de color verde, las de asambleístas nacionales de color celeste, asambleístas provinciales amarilla y parlamentarios andinos de color gris. En tanto que los ecuatorianos en el extranjero, en lugar de la papeleta de legisladores provinciales, tendrán la de asambleístas por el exterior, la cual será de color rojo. Las papeletas para presidentes se depositarán en urnas de color blanco. Las de asambleístas y parlamentarios andinos irán en las de color café. Como parte de las medidas de bioseguridad, para intentar disminuir el posible contagio del COVID-19, el elector deberá llevar su propio bolígrafo y cumplir con otras medidas, como el distanciamiento físico de dos metros, usar alcohol para desinfectarse las manos y llevar adecuadamente la mascarilla.